Aopa, si las elecciones europeas del 9 de junio te pillan fuera de casa, este vídeo es para ti. Puedes votar por correo siguiendo estos sencillos pasos. Quédate hasta el final del vídeo. 1. Tienes hasta el 30 de mayo para hacer la solicitud en cualquier oficina de correos. Rellénala y entrégala de manera presencial o telemática. No te olvides del DNI. 2. Entre el 20 de mayo y el 2 de junio, como muy tarde, recibirás mediante correo certificado la documentación necesaria para votar en la dirección que hayas indicado. 3. Introduce tu voto en el sobre correspondiente junto al certificado del censo y entrégalo en cualquier oficina de correos. Los sobres ya están debidamente etiquetados. Eso sí, debes hacerlo personalmente. El último día para votar por correo es el 6 de junio a las 2 del mediodía. Recuerda que si has solicitado el voto por correo, no podrás votar personalmente en un colegio electoral. Ya está. Fácil, ¿verdad? No te olvides de que esta vez sí. Ahora sí. El 9 de junio podrás votar a Euskal Herria Bildu desde cualquier lugar. La papeleta de Ahora Repúblicas estará disponible en todo el Estado español. Si eres antifascista y antimilitarista. Si estás en contra de las guerras y del aumento del gasto militar. Si crees que hay que parar el genocidio contra el pueblo palestino. Si crees en la soberanía de los pueblos, en la defensa de los derechos humanos y en la necesidad de no dar ni un paso atrás ante las amenazas de la ultraderecha. Esta es tu oportunidad. Frente a los tambores de guerra de los líderes europeos y el auge de la ultraderecha. Somos la garantía de freno a los retrocesos que persiguen las élites económicas. Nos jugamos mucho.